Contra todo pronóstico, la comediante Natalia Zanin se convirtió en la primera semifinalista de Master's Celebrity Colombia Reality Culinario, que le ha permitido acarrear más seguidores en sus redes sociales, quienes están pendientes del día a día de cada publicación, mismos que compartieron la felicidad de la cocinera luego de que mostraran los resultados de su cirugía bariátrica. Ya son más de 260.000 los navegantes digitales que siguen a Zanin en Instagram, plataforma en la que recientemente compartió la felicidad que le provocó poder colocarse un traje que tenía guardado ya que no podía usar por su sobrepeso. En entrevista para un medio de comunicación reveló que finalizadas las grabaciones del programa de cocina subió más de 30 kilos, hecho que le había resultado complejo para su salud física y mental, por lo que tomó la decisión de someterse a este procedimiento. Hace un tiempo unas hermanas me dieron este sefusia para mi show, pero no me cupo. Ellas dijeron que esperaban hasta que me ayudara. Hoy me quedó, manifestó Natalia en sus historias, que mostró los resultados de la cirugía con gran felicidad, ya que en el atuendo le queda totalmente holgado debido a su nueva condición. Acorde a Mayo Clean, considerado el mejor hospital de Estados Unidos, este tipo de intervenciones se realiza cuando las dietas y el ejercicio no presentan resultados en la pérdida de peso, hecho que puede atentar contra la salud. Y así quedó, esta chica bajó bastante de peso. Aquí les estoy mostrando.